1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 8 hombres están perdiendo horas de sueño debido al uso descontrolado de sus celulares. Foto, archivo, el uso descontrolado de los smartphones está arruinando nuestras vidas. De acuerdo con un estudio, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 8 hombres están perdiendo horas de sueño debido a su dependencia hacia los teléfonos inteligentes, lo que provoca más cansancio y mucha menos productividad. Investigadores de Queensland University of Technology de Australia llevaron a cabo una encuesta de más de 700 usuarios de teléfonos móviles en el país oceánico y descubrieron un patrón de «tecnoferencia» término acuñado a las intrusiones cotidianas e interrupciones que las personas experimentan debido a los teléfonos inteligentes. Los autoinformes relacionados con la pérdida de sueño y la productividad mostraron que estos resultados negativos aumentaron significativamente en los últimos 13 años, explicó el autor del estudio, Oscar Oviedo-Tres Palacios, en un comunicado divulgado por el Centro de Investigación de Accidentes y Seguridad vía el de Queensland. Los datos incrementaron respecto al 2005, cuando se realizó un sondeo sobre el uso de teléfonos inteligentes. Foto, archivo, con base en preguntas replicadas de una encuesta similar realizada en 2005, los investigadores descubrieron aumentos significativos en las personas que culpan a sus teléfonos. Móviles por perder el sueño, es decir 31,3% en 2018 contra 5,5% en 2005. A consecuencia de lo anterior, las personas se volvieron menos productivas, 26,6% en 2018 frente a 2,3% en 2005, y sintieron más cansancio y molestias derivadas 16,3% el año pasado respecto a 4,6% hace 14 años. Se registraron algunos cambios asombrosos entre 2005 y 2018, sobre todo el creciente volumen de personas que preferirían desplazarse en Instagram que lidiar con las preocupaciones del mundo. Real, es decir 25,9% de mujeres y 15,9% de hombres, versus 3,8 y 6,5%, respectivamente. Este hallazgo sugiere que los teléfonos móviles están afectando cada vez más los aspectos del funcionamiento diurno debido a la falta de sueño y al aumento en el abandono de responsabilidades, puntualizó Oviedo Tres Palacios quien lamentó que muchos usuarios son conscientes de su adicción a la pantalla. ¡Gracias!